Hola que tal a todos, soy Isaku-san, vuestro profeta preferente. Y hoy vamos a hablar de un suceso desafortunado, un suceso ensordecedor. Hablaremos de las loques, de las callines. Y sin más preámbulos, que comiencen las profecías. Los huevos son de las gallinas. Un momento, observemos la jugada otra vez. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? No tiene ninguna gracia. Hay muchísimos niños en el mundo pasando hambre, ¿vale? Nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos, son suyos. ¡Atención todo el mundo! ¡Los huevos son de las callinas! Gracias a estos vídeos, ciertamente podemos inventarnos maravillosas palabras como ¡Femi-veganazi! Estas enfermas del coño padecen del típico izquierdismo sin sentido que pretende confundir a la gente común con el típico juego de palabras, ¿no? Haciendo creer, afirmando que la procedencia de algo es sinónimo de propiedad. Claro, yo también puedo decir que los niños son de los padres. Pero eso ciertamente no te da derecho a comerte a tus hijos. Ni tampoco a romperlos. Con esta expresión, todos entendemos sencillamente que los niños se originan de los padres. Por lo tanto, cuando se dice que los huevos son de las gallines, ¿eh? De manera coloquial, nadie está diciendo que el huevo sea propiedad de la gallina. Sino que el huevo proviene de la gallina. ¿Ok? Si nos ponemos en ese plan, también podríamos decir que los huevos no son de nadie, ¿no? Los huevos son del universo. Como en el universo no existe el sentido de la propiedad, si viene una serpiente y se come el huevo, pues acaba siendo de la serpiente. ¿Quién le puede decir a la serpiente que no haga eso? Claro, en un mundo civilizado como el del ser humano, los niños no son propiedad de nadie. Podrían ser propiedad del Estado, pero es algo muy ambiguo, ¿no? Por ejemplo, si tienes a tu hijo desamparado, protección de menores te puede quitar la patria potestad. Por supuesto, en un mundo civilizado por el hombre, el tener esos conceptos, derechos y obligaciones tienen todo el sentido del mundo. Es por el bien común. Sin embargo, si nos vamos a un ejemplo entre los animales, una loba o una perra doméstica solo cuidará a sus crías siempre y cuando ella tenga el instinto de cuidarla. Una vez que la cría segrega una serie de hormonas de adulto, la madre directamente deja de reconocer a sus hijos y los trata como un perro más, como uno más de la manada. Sin embargo, entre seres humanos esto es impensable. Una madre nunca dejará de ver a sus hijos como sus crías. Siempre una madre humana va más allá de lo que es el puro instinto. Explicando esto de manera rotunda, en el mundo animal no tiene ningún sentido hablar del derecho de la propiedad, ¿no? Es que los huevos, los huevos son de las gallinas y son suyos. No, no son de las gallinas. En ese sentido, no. Nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos. La gallina, de hecho, está lo suficientemente descerebrada como para comerse sus huevos. Por algún motivo, estas loques de las gallines tienen las suficientes ganas de querer llamar la atención para... En este caso, los huevos no están fecundados porque nosotras tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les violaran, aunque fueran su naturaleza. Y porque ellas sufren. Las gallinas son violadas, aunque sea su naturaleza, y sufren. Vamos a profundizar en esta clase de afirmaciones de auténticas descerebradas. Una vez más, intentan darle una cualidad en concreto a un ser vivo, como no al gallo macho opresor, atribuyéndole cualidades humanas a un animal sin conciencia, cualidades que no tiene y que, por lo tanto, no puede ejercer. Sí, es verdad. Hay dos animales que se conozca que está medianamente documentado que sí violan a sus semejantes, ¿no?, sexualmente hablando. Estos son los simios bonobos. Esta sociedad está estructurada en un sistema matriarcal basada en la interacción sexual constante desde que las crías nacen. Es la propia hembra y madre la que incita y educa, si es que a esto se le puede llamar educación, en estar constantemente abusando y dejándose violar por todos los miembros de la familia o vecinos. Otros casos también documentados de violación es el perpetrados por algunos grandes simios llamados orangutanes. Y si no, que se lo pregunten a Julia Roberts, que por lo visto estuvo a punto de ser violada por uno. Aparte de estos animales, las gallinas están muy lejos de ser violentadas por el gallo, pues éstas sí manifiestan reciprocidad al coito. Como todes sabemos, hay un dicho español que se suele utilizar mucho de broma, el cual seguramente todes habremos escuchado alguna vez. Eres más puta que las gallinas, por algo será. Claro, es comprensible que estas loques de las gallines arremetan contra un gallo acusándolo de violador. Hay que decirlo, no hay nada más chulo y machista que un gallo de corral. Y porque ellas sufren, y porque ellas sufren, 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 sufren. Cuidado. Las gallinas sufren, cuando copulan. Y yo me pregunto, ¿hay algún animal en este mundo que al tener sexo, no experimente una dosis de dolor o molestia mezclado con placer? Nos guste o no nos guste a algunos humanos, el sexo está directamente relacionado con la violencia. La llegada del otoño da la entrada a su contienda anual. Para decidir quién de entre ellos tendrá derecho a las hembras y a la paternidad sobre la siguiente generación. Está relacionado con el dolor. Y al final de todo esto está el premio del éxtasis, está el placer. Si este placer es mucho mayor que el dolor o molestias que el tener sexo te pueda causar, ese dolor será plenamente aceptable y asumible. El mayor ejemplo lo tenemos en los gatos. Uy, ¿qué me vas a hacer? Nena, ven aquí, quédate quietecita. Uy, ya empezamos, como siempre. Puede que te duela un poco, no te asustes. Sí, lo da, me puede. Quédate quieta, que te muerdo la oreja. Uy, 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 uy. Uy, qué gustito. Uy, qué gusto. Uy, me siento como en una nube. Uy, me da un espasmos. Uy, te he dado lo tuyo, ¿eh? Estoy flotando. Sin embargo, ese dolor no es ningún impedimento para realizar la cópula. Por lo tanto, vuestro argumento se derrumba por sí solo en base a la práctica. Si el placer no fuera mayor que el dolor provocado, estos animales ciertamente se hubieran extinguido. Dejad que vuestras gallines sientan dolor, porque así podrán sentir placer. ¿Quién coño eres tú para privarla de ese placer en el concepto idealístico de la palabra? Ya te digo yo a ti que no eres nadie. Como tú mismo has reconocido, está en su naturaleza. Aunque fuera en su naturaleza. Déjala ser natural. Forma parte de sus necesidades más básicas. De las vuestras, ya sabemos que reproduciros no está en vuestros planes. Porque el parto os provocaría dolor. Y esta nueva generación de niñatos le tiene miedo al dolor. Porque le tienen miedo a la vida. No entienden que la recompensa del sacrificio es mucho mayor que todo el dolor del mundo. Tranquiles, todes tranquiles, ¿eh? Que parece que estoy hablando como si no existiera a día de hoy la epidural. Y sí, es verdad. El ser humano ya no es a día de hoy un animal. Pero las gallines sí son animales. Ellas no son seres que necesiten nuestras comodidades. Ni tampoco nuestros derechos. Ni las necesitan. Ni tampoco nos las han pedido. Por lo visto no queréis comprender ni aceptar que los animales, ya sea en el mundo salvaje o en el mundo humano, siguen sin tener elección ni libertad. Los animales actúan por instinto. Es lo más parecido a una máquina biológica. Las gallines es una máquina biológica de comer, cagar y follar. No hay por qué sentir empatía ninguna por esta clase de animal y mucho menos cuando es un animal que te comes. ¿Acaso vas a sentir empatía por una cucaracha o por una rata? Y mira que me encantan las ratas. Por ratigan, por ratigan. ¿Cuál será la siguiente estupidez? No las pises, ponte en su lugar. A este paso llegaremos a este asunto. Además, las gallinas, nosotros tenemos solo una ponedora, que como sabéis están genéticamente modificadas para poner muchos más huevos de los que tocan. Cuidado que las gallines están genéticamente modificadas. Bueno, esto es otra mentira de las gordas, ¿no? Esta es sin duda una de las armas del izquierdismo más sin sentido, que es utilizar las palabras de la peor forma posible para alarmar a la gente. No están manipuladas genéticamente. Estas aves sencillamente han sido domesticadas, criadas de manera selectiva. No hay ningún malvado doctor Mengele detrás manipulando en un laboratorio el ADN de las gallines. Vamos a explicarlo. Si el ser humano está criando aves y aparece una gallina que en vez de poner un huevo a la semana pone tres, y encima estos huevos son más grandes, obviamente el criador permitirá que el gallo monte a esa gallina. Y así es como el ser humano mejora una especie. Para el bien de todes. Las gallines, a cambio, están tranquiles y protegidas de todo depredadores, ¿ok? Por supuesto, el ser humano consigue reservas de comida. Sea como fuere, el animal ya ha formado parte del ciclo de la vida. No es más cruel que lo que hay en la propia naturaleza. Mantenerse en que sí es solo un argumento falso y de buenismo. ¿Estáis en contra de que exista tanta variedad de perros? Cría selectiva. ¿Estáis en contra de que la oveja sea dócil y dé mucha lana? Cría selectiva. ¿Estáis en contra de que el búfalo de agua sea inofensivo? ¡Completamente bobo! ¿Uno de los animales más nobles de todo el planeta? ¿Y tire de un arado? Cría selectiva. En todo caso, lo que el ser humano hace está plenamente permitido en la naturaleza y se llama simbiosis, mutualismo y sus variantes. Un buen ejemplo lo tenemos en el picabueyes. Es un claro caso de simbiosis mutualista parasitario. En el que dos especies diferentes reciben una ayuda mutua. Una recibe alimento y protección de otras aves rapaces y otra parte recibe un agradable masaje. Aparte de ser desparasitado cada media hora. Estos parásitos podrían provocarle una grave enfermedad mortal. Sin embargo, si el picabueyes encuentra una herida abierta en el buey, el picabueyes no dura en seguir picando la herida para seguir bebiendo la sangre del animal hasta el infinito y más allá. Realmente estamos ejerciendo la práctica de la simbiosis. Esto hace que determinadas especies estén libres del peligro de la extinción. Aparte de ser de interés cultural, social y de tener información valiosa a nivel genético. Y por supuesto, motivo de supervivencia. Tanto para la gallini como para toda la humanidad. Personas que siguen manteniendo un argumento contrario al que estoy diciendo es sencillamente porque están dominadas por la ignorancia. No están teniendo en cuenta que el que unas especies utilicen a otras para conseguir sus objetivos está dentro de la naturaleza. Y el ser humano no va a ser menos. En otras palabras, más documentales de la dos. ¿Vale? Para poner muchos más huevos de los que tocan y con ellos se descalcifican y sucien mucho. La gallina se descalcifica y sufre. Al final aquí lo que pasa es que aparte de seres ignorantes desterebradas tienen una falta de capacidad comparativa, homogénica, ambiental tremenda. Claro, yo también podría alegar que por el simple hecho de respirar me deshidrato. Y bueno, por el simple hecho de orinar o sudar pierdo cantidades de sales minerales enormes. Y si hablamos de ir al baño, directamente ahí sufrimos. Hay gente que ha muerto por ir al baño. Y también hay gente que ha muerto por no ir. La realidad de esto es que ni los animales ni los seres humanos vamos a dejar de cagar, ni mear, ni de respirar. ¿Vale? El hecho de que una gallina se descalcifique un poco con cada huevo no es un argumento para absolutamente una mierda. El ser humano también trabaja y hace deporte y nuestro cuerpo no es eterno. Se deteriora de manera natural. Sufrimos. Por eso es que tenemos que tener una dieta acorde a nuestra actividad física. Pero ya está. Lo que tenéis que hacer es dar un buen pienso a vuestras gallines para que puedan recuperar esos nutrientes. Eso es todo. ¡Cómprale un buen pienso, joder! Nosotros solo tenemos una ponedora y parece ser que es demasiado mayor porque desde que ha llegado no ha puesto ningún huevo. En cambio las otras han empezado a poner al cabo de dos meses o así de estar aquí. Y ahora estamos observando cómo va esto porque en teoría deberían poner solo una temporada. Pero si siguen poniendo durante varios meses lo que haremos seguramente será implantarlas para que dejen de hacerlo. Que yo me entere. A los dos meses comienzan a poner huevos y como estamos enfermas mentales y desquiciadas de la vida encima las vamos a implantar. O sea, vamos a hormonarlas para que pierdan su ciclo natural de puesta. Cosa que también puede provocar serios trastornos hormonales en la salud de las gallinas. Vamos, patético. Hay que ser burras de verdad. Recapitulando. Vuestras gallines vienen de otro lugar donde tuvieron que adaptarse. Cuando llegaron a vuestro campo de concentración veganazi no eran felices. Estaban intranquilas porque era un sitio desconocido para ellas y todo lo que había allí les produce una sensación de peligro. Cuando ya se acostumbraron a vuestras horribles caras cosa que me imagino que no fue nada fácil para ellas estas pobres almas en pena comienzan a poner huevos. Pues igual que las vacas. Si las vacas no están tranquilas y en paz no dan leche. ¿Comprendéis? Si vuestras gallines comienzan a poner huevos eso es buena señal. Porque quiere decir que por fin están tranquilas y relajadas. Pero no. Vosotres os habéis encargado de cumplir todas las profecías bíblicas. Y hacéis de lo malo bueno y de lo bueno malo. Y encima queréis implantarlas. Sormonarlas. Vosotres sabéis cómo se soluciona esto de forma coherente. Compradle un buen pienso a las gallinas. Joder. Qué manía tiene el lobby del todes. Con solucionarlo todo a base de hormonas. Dios santo. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Literalmente pido disculpas por estar tanto tiempo sin colgar vídeo. Es que no vivo del aire. Comprenderlo. Y ya os anuncio que va a haber una segunda parte de este vídeo. Tengo mucho más material. Pero como ya llevamos más de 15 minutos. Pues he decidido a dosificarlo. Sin embargo. Os voy a dar un avance. Hola compañeres. Hola compás. Utilizar animales es una actitud especista. Es una actitud fascista. Cuando tú condenes a por ejemplo asesinos a los que has apoyado en tu muro de Facebook. Yo no apoya a ningún asesino. Sí, sí. Tú tienes un mensaje. Hazte vegano. Ponte en su lugar. Ser vegano es lo mínimo que puedes hacer. Intersecciona de luchas. Soy Sakusan. Vuestro profeta preferido. Que se cumplan las profecías. 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 Que se cumplan las profecías.